Música Se realizó la entrega del Palacio Municipal en Galán, Departamento de Santander. Con la participación del Ministro del Interior y el Gobernador de Santander, se llevó a cabo la inauguración del Centro Administrativo, que organiza, dirige y sustenta las iniciativas que promueven el progreso municipal. Una obra al cual, en el momento que recibí el compromiso como administradora, era entregarle a la comunidad galanera este trabajo desarrollado. Fue un poco difícil, bastante difícil digo yo, desenvolver y desentrabar este proyecto, pero gracias a Dios y al apoyo del Ministerio. Hemos entregado esta gran obra, igualmente en los próximos días se entregará el CID, CID de la vereda del Alto, está en procedimiento a la instalación de la red eléctrica, al cual no estaba actualizado y tuvimos que hacerlo nosotros. Esa es la demora para entregárselo a la comunidad. Esos, entre otros proyectos a nivel nacional también al señor Ministro, le he pedido con su respaldo para los proyectos de la parte agropecuaria, como lo es el proyecto de Tangelo y como lo es el proyecto de ganadería, donde tenemos incluidos a estas familias víctimas, desplazadas de la violencia, madres, cabezas de hogar y población vulnerable en nuestro municipio.